¿Quién eres Jesús? ¿Qué quieres de mí? ¿Cómo fue tu vida? Te puedo seguir ¿Pero quién eres Jesús? ¿Qué quieres de mí? Yo quiero seguirte, saber más de ti Caminar sobre las aguas, actuar con libertad Luchar contra la injusticia, ayudar a los demás Un señal como el perdón, tiene el poder de curar Amar hasta lo imposible, buscando un mundo de paz ¿Quién eres Jesús? ¿Qué quieres de mí? ¿Cómo fue tu vida? Te puedo seguir ¿Pero quién eres Jesús? ¿Qué quieres de mí? Yo quiero seguirte, saber más de ti ¿Quién eres Jesús? ¿Qué quieres de mí? Yo quiero seguirte, saber más de ti ¿Qué quieres de mí? Yo quiero seguirte, saber más de ti